Formas parte de una importante investigación, en la cual tú junto a un grupo de científicos, han desarrollado un gas, capaz de mantener despierta a una persona durante un mes. Sin embargo, dicho gas aún no ha sido probado en personas, por lo que los efectos secundarios son desconocidos. Señor el gobierno nos ha permitido probar el gas con algunos prisioneros. Vaya, entonces encierren a nuestros conejillos de indias, y llenen el cuarto de gas. Los prisioneros inhalan el gas. Y notas como estos se muestran tranquilos. Al parecer todo va bien. Pasa el tiempo, y después de 5 días, notas como los prisioneros empiezan a comportarse de manera rara, por lo que decides cancelar el experimento. Intentas ayudar a los prisioneros, pero estos empezaban a lastimarse al no inhalar el gas. ¿O no? Nunca nadie debe inhalar este gas. 1940. Rusia. Incidente. El experimento ruso del sueño. Enviado por. Brenda. Eres un soldado. Tus superiores te ordenan luchar en la guerra que está por aproximarse. Llega el día. Te diriges al campo de batalla. Después de una acalorada batalla, tú y tus camaradas logran controlar la zona. Vuelves de la guerra. Te diriges a tu ciudad y te das cuenta de que has sido bombardeada por el enemigo. Rápidamente corres a tu casa para ver a tu esposa. Y ves que el edificio ha sido totalmente destruido. O no. Llegué muy tarde. Ves un camión con las víctimas del bombardeo. Y te das cuenta que uno de los zapatos se te hace familiar por lo que decides ir a investigar. Aguarda un momento. Esa es mi esposa. Al tocar su cuerpo notas que aún sigue con signos vitales. Por lo que la llevas al hospital lo más rápido posible logrando salvarle la vida. Tu esposa quien pudo haber perdido la vida aquel día ha quedado embarazada. Tu bebé ha nacido. Tomás a tu bebé. Hijo mío gracias a que pude salvar a tu madre. Ahora te tengo en mis brazos. Hijo. Hijo. Tu nombre será Vladimir. 7 de octubre de 1952. Rusia. Incidente. El nacimiento de Vladimir Putin. Enviado por. Hugo Puente. Eres un hombre. Después de un largo día de trabajo. Decides volver a tu casa para descansar. Entras a tu casa y te diriges a tu dormitorio. Tomaré una siesta y luego cenaré. ¿Qué ha sido ese ruido? Parece que viene debajo de la cama. De seguro un animal se metió a la casa. Decides mirar debajo de la cama. Que raro. Solo hay un bulto de ropa sucia. Y parece ser que está mojada. Bueno luego lo limpio mañana. Vuelves a dormir. Pero al poco rato vuelves a escuchar el extraño sonido. ¿Otra vez? ¿Quién está haciendo ese ruido? Creo que en la ropa sucia hay algo. Un animal debe moverse entre esa ropa. Vamos sal de ahí. No puede ser. Ahora ya no hay nada debajo de la cama. Juro que vi ropa sucia. Aguarda un momento. ¿Qué es esa cosa? 2008. Siberia. Incidente. Smiley Dog. Enviado por. Hugo Puente Cocinero. Chicos este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así me ayudarían mucho. Dejando like un comentario. También recordarles. Que activen la campanita. Para que YouTube. Les notifique cuando suba video nuevo. Sin nada más que decir. Y sin nada más que añadir. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal!